Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo 6708, estamos en el Samán de la Suerte y para el jueves 16 de diciembre, nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, en funcionamiento las baloteras. Recordamos a todos nuestros clientes que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca, porque nos trasladamos a las 11 de la noche, todos los sábados, por este su canal 1. Bueno, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte, y vamos a conocer el resultado para el Samán de la Suerte. Número 4, 6, 7, 8. Verifiquemos juntos el número ganador, 4, 6, 7, 8, 46, 78, número ganador, delegada, eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, recuerde, si quieres ganar, ganar de verdad, juega el Samán de la Suerte.